Por supuesto vamos a seguir hablando, dándoles buenas noticias, porque como ya les venimos también adelantando, se viene una nueva edición de la Expo Misiones, está ya casi todo listo, en unos días nada más se va a estar dando apertura y hoy tengo el gusto de conversar con dos referentes de esta Expo que van a darnos más detalles acerca de lo que ya se está viviendo en esta previa y en la organización, por sobre todo que también ya están llevando adelante desde hace un buen tiempo. Por recibo aquí a mi izquierda la ingeniera Reineria Sánchez, ella es gerente de la Expo Misiones y también a Ana Quiñones, quien es asistente de coordinación. Vamos a empezar primeramente contigo Inge, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes, Catiusca, ¿cómo estás? Muchas gracias, primero que nada muchas gracias por el espacio y es así como estás mencionando, estamos ya ultimando detalles de lo que va a ser esta muestra ganadera, agrícola, comercial, turística, cultural que vamos a tener en el Departamento de Misiones. Excelente, Ana, también bienvenida, un gusto recibirte el día de hoy para hablar un poquito más de este gran evento realmente que están preparando. Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio y así como dice Reineria, estamos muy emocionados, muy felices de llevar adelante esta nueva edición de la Expo que realmente genera una expectativa bastante alta en el público y principalmente en los productores. Estamos muy felices, cerramos las inscripciones con más de 300 animales, entonces eso nos dice que hay mucha expectativa de que la gente está esperando este evento que se hace nuevamente luego de tres años de pausa. Es una oportunidad, Ana, también como para que los productores puedan mostrar todo el trabajo también que vienen haciendo, como ya lo hemos hablado también en otros espacios, que en otros entrevistados que también hablaron de la Expo. Una buenísima oportunidad para sacar a la pista, para sacar a los galpones lo mejor que tienen. Totalmente, es un espacio súper importante, una vidriera muy importante para conocer un poco ese Misiones productivo, ese Paraguay productivo, como comentaba Reineria, es una exposición de productores de cultura, de arte, de gastronomía, tenemos una variedad de cosas para ofrecer y estamos muy felices de que ya estamos a poquísimos días de dar inicio a todo esto. Reineria, ¿qué podés contarnos al respecto ya como van viviendo ustedes también desde la organización? Me imagino que ya arrancaron hace muchísimo con esto porque sabemos que hacer una expo no es fácil, implica muchísimas cosas. Ya nosotros quizá como espectadores vamos y vemos lo lindo, vemos que están los animales, que están por supuesto también todas las empresas participando, pero hay un gran esfuerzo y un gran trabajo también de un gran equipo atrás. Así mismo, desde inicio de año que estamos activando con esta actividad, realmente mucho trabajo. Desde el mes de enero que estamos trabajando, haciendo las invitaciones, acudiendo a todas las personas que puedan apoyarnos, gracias a Dios estamos recibiendo muy buen apoyo de las empresas, tenemos varios estanes que ya están confirmados, hay muchos que ya están contactándonos nuevamente esta semana, así es que están aprovechando estos últimos días para poder confirmar también su participación. Haciendo un cálculo rápido, ¿de cuántos estanes más o menos estamos hablando? Actualmente dentro de la parte comercial y empresarial estamos teniendo cerca de 30 estanes, lo que es la parte del tinglado gastronómico, esa parte hemos llegado al tope muy pronto, al abrir las inscripciones muy rápido se llenaron, muy buena receptividad de la gente, vamos a tener una variedad en lo que es la gastronomía, principalmente en lo que es la gastronomía típica de Misiones, y así también hay una muy buena apuesta de la gastronomía en la parte ovina, que están con todos también ellos activando en esta expo Misiones. Excelente, bueno Ana, hablanos un poco acerca también de la participación de los animales, como ya decía también Reineria, me imagino que la participación ovina se va a notar nuevamente en esta edición. Así mismo, mayormente los animales inscritos son ovinos, pero así también los bovinos, tenemos las diferentes razas que van a ir con todo, entonces va a ser un espectáculo lindo para ir a mirar, pensado para toda la familia, vamos a tener actividades para los niños, para jóvenes, para los adultos, entonces va a ser un espacio realmente de encuentro para la familia, donde van a poder ir a ver ese Paraguay productivo, disfrutar de todo lo que Misiones tiene para ofrecer, que es bastante rico en costumbres, en tradiciones y también en gastronomía. Una buena oportunidad entonces para pasar también de repente en familia. Reineria, contanos por favor, ¿cuándo arrancamos con esta exposición? ¿Ya cuándo se van a abrir los portones principalmente para que la gente ya pueda agendarse también? Y reiterarles por supuesto, porque venimos haciendo ya hace unos días la invitación, pero hay que refrescar la memoria siempre. Así mismo es, los portones se abren el día miércoles, a partir de las 9 de la mañana ya va a estar abierto al público, de hecho que desde el día lunes ya van a estar ingresando los animales, lo que es la parte ganadera ya va a estar activando la recepción de animales, la parte de admisión ya se va a estar trabajando entre lunes y martes, pero oficialmente se abre al público a partir del día miércoles 13 de septiembre. Excelente. Ana, ¿con qué razas de bovinos vamos a contar este año en Expomisiones? Tenemos distritos bovinos de la raza Brangus, Hereford, Brafford, Ollet Hereford, Senepol, y tenemos una gran representatividad mayormente de Brafford en esta edición. Excelente. Bueno, ¿y cómo están los ánimos, Reineria, contanos, en cuanto a la participación de gente? Años anteriores han tenido mucha cantidad de público presente, me imagino, que también lo esperan para esta vuelta. Sí, realmente dentro del departamento se siente esa expectativa, todo el mundo está comentando, eso es muy bueno, nosotros que estamos dentro de la organización, escuchamos y sondeamos, y la gente está muy pendiente de lo que va a ser esa actividad, esperamos que puedan asistir una buena cantidad de personas, realmente hace tres años que estamos en pausa y ahora retomando nuevamente, así es que todo el mundo está pendiente de esta actividad, creemos que vamos a tener muy buena convocatoria de participantes. Bueno, le doy paso a la que me pueda contestar al respecto, vamos a tener charlas también, vamos a tener también la posibilidad de aprender un poquitito más en esta edición de la Expomision, no sé cuál de las dos me quiere responder. Sí, los días miércoles, jueves y viernes vamos a estar habilitando charlas, tenemos charlas que van a estar siendo ofrecidas por las empresas que van a estar participando, el día miércoles, por ejemplo, tenemos una actividad que va a ser ofrecida por la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA de Santa Rosa Misiones, que nos van a estar hablando un poco de lo que es la producción bovina, igualmente el día jueves y viernes tenemos un ciclo de charlas a partir de las 14 horas hasta las 17 horas, charlas tras charlas tenemos un tinglado donde va a estar totalmente equipado, como para que la gente pueda asistir, para su entrada y ella tiene el acceso gratuito para poder participar de estas charlas. Si es que nos pueden seguir en las redes sociales, ahí van a poder ver en detalle cada una de estas actividades que vamos a tener, entre ellas también tenemos una charla que es con la Cámara de Comercio del Departamento de Ñembucú, o sea que va a ser algo bastante variado, pero más enfocado en lo que es la parte de producción agrícola y ganadera y también la parte bovina. Excelente, ¿en cuanto a precio de entradas también para la audiencia? Sí, los días lunes, no, perdón, el miércoles y el jueves la entrada va a estar a 10 mil guaraníes, ya desde el viernes, sábado y domingo las entradas están 20 mil guaraníes. Excelente, bueno vamos a tener una expo entonces muy variada también, nuevamente tenemos como ya dijo Ana también la parte de ganadera, mucha presencia de ovinos, no te pregunté, ovinos especificando un poco razas, ¿te acordás cuáles son las que van a estar? Sí, tenemos inscriptos de la raza Texel, Santa Inés, Domper y realmente más de 100 animales. Muchos. Son muchos, va a estar lindo, va a estar lindo. Excelente, bueno también vamos a tener alguna muestra de agricultura, industria y ganadería me imagino. Sí, también. Mezclamos todo. Sí, de todo un poco y también lo que es la parte de turismo, dentro del tinglado de charlas en un costado ahí va a haber un pabellón que va a ser de la parte de artesanía y lo que es del turismo de misiones, algo que le estamos ofreciendo de manera gratuita, eso se está desarrollando con el colectivo cultural y turístico del departamento de misiones. La idea de esta expo también es mostrarle a los visitantes todo lo que el departamento de misiones tiene para ofrecer porque realmente es un departamento muy rico en cultura y en turismo. Excelente, bueno Reineria, Ana un placer que hayan venido el día de hoy, gracias también por venir a compartir por sobre todo con nosotros y con la audiencia no solamente de misiones sino también la que está alrededor de diferentes puntos del país porque sabemos que van a ir de todos lados, siempre cuando hay una expo la movilización es bastante grande, ya lo hablábamos también el otro día con el ingeniero Nicolás Peña, hablábamos acerca de la reserva de hoteles, principalmente me mencionaba él, no sé si podemos profundizar un ratito eso antes de cerrar, el convenio que hay con hoteles también para que se vayan a quedar las personas. Sí, tenemos varios hoteles de San Ignacio principalmente, están adheridos a las expo misiones por lo que nosotros eso tenemos en la página del Instagram, tenemos fijado ahí en el perfil la gente puede visitar el perfil y ver ahí cuáles son los hoteles con los que estamos trabajando realmente hay una demanda muy alta de hoteles, a nosotros constantemente nos están llamando de todos lados para consultarnos y tenemos que pasar el listado y eso es bastante bueno también eso nos dice que hay mucha gente de afuera que va a estar visitando misiones durante esos días Perfecto, bueno, ahora sí, muchísimas gracias a ambas por venir, gracias por compartir toda esta información y por supuesto desearles el éxito, que se vea realmente el gran trabajo que ya vienen haciendo hace muy buen tiempo este equipo humano increíble realmente que está detrás de lo que va a ser esta expo misiones muchas gracias.